Dígame la neta, mi coche, que no siente nada de matar a alguien así, como así, digo, ¿no le da miedo irse al infierno? El infierno no hay que la chingada, el infierno es aquí merito. ¿Ya no se acuerda cuando éramos chavalos? El hambre que teníamos, el carijo frío, la miseria en la que vivíamos, como ahora mismo. El cabrón es como nosotros andan matando así porque sí, nomás porque no tienen una manera decente de vivir. Me caete esta vida y no chingaderas, es el cabrón infierno. Yo también le batallé, no fue regalado, no fue regalado. Si viera que le chingué, pero ando callado, pero ando callado. Yo también le batallé, no fue regalado, no fue regalado. Si viera que le chingué, pero ando callado, pero ando callado. De neta ni le mueva perro porque ando feliz, la vida es una moneda y ahora ya me toco a mí. De lo malo y de lo bueno, créeme que ya lo viví, pura madre que le freno, ya no me sacan de aquí. Siempre sueno bien, Carlos lo engomen, yo soy lo que ven. Los pongo a mover el cuello, mírameando al cien, del rap soy rehén. Ya no hay nadie quien, puro lunes es el sello. Para todo hay un motivo, buscamos el efectivo. Desde que me puse chido, vieron que tengo con qué. Yo le escribo lo que vivo, loco guachackeando activo. No suelo ser conflictivo, pero nunca me dejé. La vida solo es prestada, no te vas a llevar nada. No agachamos la mirada, mejor lleve la calmada. Yo también le batallé, no fue regalado, no fue regalado. Si viera que le chingué, pero ando callado, pero ando callado. Yo también le batallé, no fue regalado, no fue regalado. Si viera que le chingué, pero ando callado, pero ando callado. Yo siempre ando callado, cuidándome de lo que hablo. Mi personaje cuesta y mira mucho me ha costado Como pa' que le afloje, neta que no le he parado Le puse huevos al sartén y mira el resultado No acabo, si me pongo a contarles la magia callado Porque si no aquel mirón te plagia fumado Rojo como Chapulín colorado No contaban con mi astucia y mira hasta donde he llegado Me juego en la vida, siempre en el peligro Me vale por la familia, me la rifo No quieren contarme lo que haya vivido No tengo enemigos, me maten con el tiro Vato sencillo de lo más normal Saludos pa' todo el que me decía mal A mí nadie me ha regalado ni más Yo sigo en mi avión, que viene y va Me juego en la vida, siempre en el peligro Me vale por la familia, me la rifo No quieren contarme lo que haya vivido No tengo enemigos, me maten con el tiro Vato sencillo de lo más normal Saludos pa' todo el que me decía mal A mí nadie me ha regalado ni más Yo sigo en mi avión, que viene y va Yo también le batallé No fue regalao, no fue regalao Si viera que le chingué Pero ando callao, pero ando callao Yo también le batallé No fue regalao, no fue regalao Si viera que le chingué Pero ando callao, pero ando callao Yo también le batallé No fue regalao, regalao La que le chingué Clásico